Bajo un fuerte resguardo a cargo de grupos tácticos de la policía, la tarde de este jueves la Dirección Nacional Antinarcóticos destruyó un cargamento de droga. Según el ministro del Interior, Patricio Carrillo, son 9.3 toneladas de cocaína decomisadas en enero en la provincia del Guayas. Son 37 toneladas que ya se han quemado anteriormente y con las 9.3 de hoy estamos completando 46. Nos queda pendiente todavía alrededor de 150 toneladas que están a nivel nacional. Cada bloque es pesado y pasa por un proceso químico de confirmación en el que están presentes las autoridades. Este horno tiene capacidad de quemar hasta 200 bloques cada 10 minutos. Este es el único horno que al momento cumple con las normas ambientales para la quema de droga. Sin embargo, el gobierno nacional planifica a corto plazo construir uno propio. La droga se decomisa en la costa del Pacífico y en las cercanías a los puertos y la frontera, pero tenemos que trasladarlos a la sierra donde están los hornos. Queremos tener un horno allá y el proyecto entrará en construcción. Las autoridades confirman que cuentan con los recursos necesarios para este proyecto. El costo está aproximadamente 1.5 millones de dólares y aspiramos que a mediano plazo, en dos años, tendríamos nosotros poder contar con un horno propio del Estado ecuatoriano. La Policía Nacional ha incautado 73 toneladas de droga en lo que va de este año. Para los próximos meses se prevé una nueva destrucción de droga a fin de evacuar las bodegas de la Policía Nacional. La Policía Nacional ha incautado 74 toneladas de droga en lo que va de este año.